Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo en esta ocasión al último vídeo de Days Gone, ¿vale? Porque me daba cosilla ahí de dejar, pues de dejar la última historia casi sin terminar, ¿vale? Así que vamos a hacerlo, ¿vale? Será solo esa única misión y lo dejaremos ya en el juego de manera definitiva por aquí que ha sido bastante largo, aunque en ocasión es repetitivo, pero... No compañero, ya no vamos a pasarnos por ningún campamento más, esto es lo último que vamos a hacer. Nos encontraremos quizás con algún que otro campamento en el camino, y bueno, pues ahí se quedará. A ver, a ver qué ocurre cuando consigamos el anillo, que conseguiremos el 100% de lo de Sara, y yo creo que ya tenemos casi el 100% de todas esas... Acabar de quemar esta zona infestada. No, no, ya, ahora no. Me cago en mi puta vida. Al final me van a matar. Pues nada, vamos a hacer limpieza, loco. Vale, ya la sin munición y ya vendrá hasta una horda, esto es increíble. ¿Puede ocurrir algo más? Espero que no sea una horda, tío. Ha suenado a horda, joder. Vale, ahí hay como un nido, pero no quiero, tío. ¡Venga! A ver si me dejan ahora. ¡Guay! ¡Me tira hasta de la moto, joder! ¡What the fuck! Joder, pues se nos está haciendo complicado llegar a la zona, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vaya hambre! Pues nada, ya que no le damos, nos mataremos así. Madre mía, como me ha tirado de la moto la puta chillona, tío. ¡Hija de puta! Y ahí, gente, va a pasar de todo, va a pasar de todo. Ahora camino de... del anillo. Va a pasar de todo, ¿no? Parece, ¿no? Patrullo de renegados, joder. En toda la boca. ¡Oh puta! Venga, idos por ahí, hombre. Ya da un paseíto, oye. Venga, vale, aquí. Vale, por aquí. Vale, ya no queda nada. Esperemos que no nos encontremos muchos cualidades más por el camino. Un kilómetro por ahí. ¡Uf! ¡Para, para, para, para atrás! No, ni mal. ¡Ay, no! ¡Uf! Madre mía, no veo a la que ha costado saltar eso, tío. Está la moto reventada. Hay una horda también por ahí cerca. Vamos ya, nada. 700 metros, tío. A ver, ¿por dónde es? Y si es por aquí abajo. Voy a intentar no chocarme con ninguno. ¿Por qué? Pues parece que no llegamos, pero vamos. Ni de flight, a ver. Que está en pancorvo. ¿El sitio? Venga, ábreme. Vale, por aquí. Por arriba. Sí, por donde estuvimos en la misión anterior, en la última. Era por arriba del todo. La zona del coronel, seguro. Vamos a ir a 50 metros. Estamos llegando a la cima. La necesito. Ahí está todo, si no lo han fundido. Aquí están. Perfecto. Muy raro, ¿eh? Sí quiero, cariño. Teníamos que hacer esta misión, tío. Teníamos que terminar. Y mis putos anillos. Ah, que todavía no se ha terminado. Pero esto sí quiero terminar. No me retiene nunca. 100%. Vale, bienvenido. Discurso del coronel. Se guarda la moto. A ver si saltar una misión primaria de nuevo. Y si no, pues lo dejamos por aquí porque no quería dejar los anillos sin coger. Ya os digo, el juego me ha tocado un poquito bastante la patata con el tema música y todo. Y como no, había que ir a buscar los anillos. Así que vamos a intentar bajar hasta abajo. Vamos a reparar la moto. Y si no nos diera ninguna misión primaria más, lo dejaríamos por aquí con los anillos recuperados. Parece efectivamente que no nos van a dar ningún tipo de... Bueno, vamos a ver aquí de recompensa. Las entregamos. Vale, por aquí nada. Vamos a ver esto. Pues nada, compañero. Bueno, ya creo que definitivamente lo que quedaría es limpiar un par de corsas y diferentes hordas. Pero se ha acabado aquí el juego, ¿vale? Lo hemos dejado casi de manera completa, casi al 100%. Bueno, simplemente lo que hay que hacer es, como todos los sandboxes, hay que ir zona a zona, ¿vale? Para ir limpiándolas. Y conseguiréis vuestro platino. ¿Vale? Pues nada. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, por haber seguido esta maravillosa historia conmigo. Este maravilloso gameplay, este maravilloso juego exclusivo de PlayStation 4. Y nada, nos vemos en el próximo juego. Vamos a terminar el quest, ¿vale? Vamos a terminar el Steam. Strand Quest. Y nada, cuando terminemos el juego vemos si nos metemos en Rage 2, si nos metemos en Team Sonic Racing. O si esperamos a que salga uno nuevo que va a salir el... El Blood... Uno de la saga New Order, ¿vale? De la saga Wolfstein, perdón. Que, bueno, al fin y al cabo es lo mismo, son ramas. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos por los apoyos que les estoy dando últimamente al canal. Y en cuanto lleguemos a los 500, haremos un sorteito de un juego a elegir de Instagram. Seguro. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.